bueno estamos ahora en otro estábamos hace un rato por ahí ya caminamos caminamos y ahora estamos aquí justo frente al abelisco como si por allá aquí estamos con las maletas y todo porque ya a las 10 de la noche se va nuestro bus hacia nueva york pero realmente es una vista espectacular hay mucha historia es como saber realmente dónde estás porque a veces me olvido que estoy en este país es cierto y este tipo de visitas es como recordarte esta cultura tan grande tanta historia me gusta mucho es muy muy bonito es muy limpio lugar hay mucho acceso para todo y eso que sólo estamos en este lado porque hay muchísimos museos alrededor estoy hablando acerca de qué les parece el parque que lo ven súper limpio la historia todo menos los baños de la cereza pero después que yo entré uno nos quedó muy limpio que opinas tú para ser honesto también el agua de los pastos está bien verde ¿se viste en la sombra? la sombra va a ese lado a ese lado, sí, allá está ¿cuál es el sentido de esa rejita? mayor line ¿verdad? ¿verdad? ¿está bien que comprar? ¿está bien? sí, vamos a buscar en la septiembre si está bien ¿el lado? a ver, ¿quién hay algo? ¿quién hay algo? ¿quién hay algo? comprate pues comprate pues comprate pues ¿pero si ustedes guardan las maletas en donde llevo la línea? ya, espera entonces